Pero bueno, pero bueno, pero bueno, Nakamas, ¿qué tenemos aquí? ¡Qué capitulazo, loco! Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo. Lazo 996. Un capítulo que me cago en la puta, o sea, bueno de principio a fin. O sea, un capítulo que en Twitch, leyéndolo, perdón, YouTube morado, en el YouTube morado, me tiré cuarenta y pico minutos para leerlo detenidamente con vosotros, porque es que de verdad, o sea, página tras página había cosas casi que sacar y de verdad, esta review no sé cómo quedará de extensa, seguro que larga como siempre, pero es que de verdad os digo, Nakamas, o sea, hay para teorizar y para sacar cositas de todos los lados y sobre todo, y lo que más a mí me emociona, el final, que da pie a una de teorías que no os hacéis a la idea. Así que no vamos a enrollarnos más. Antes de empezar, me gustaría mucho que os suscribierais si todavía no lo estáis, Nakamas, y me deis una oportunidad para seguir creciendo, tenemos que llegar a 120.000 Nakamas antes de fin de año. Así que lo dicho, me gustaría mucho que os suscribierais, y una vez dicho eso, una vez metido en el spam, empecemos con este capítulo. ¡Lazo! El inicio diría yo que es la parte más floja del capítulo, pero que aún así está muy bien. Están por la zona del domo principal en los baños, o eso pone en la traducción, donde todos los enemigos están diciendo que hay un perro gigante por ahí, que no sabemos cómo ha llegado, pero que está escapando junto a todos. Básicamente se refiere a Comachillo, porque recordemos que el capítulo anterior terminó con la hazaña de Comachillo y de Otama, pues salvando a Nami y a Usopp de las garras, casi literalmente, de Page One y de Ulti. Pues bueno, ahora mismo están escapando, y de hecho, claro, pensaremos, hostia, pues tienen que estar persiguiéndoles, ¿no? Pues no, porque hay otro héroe, que no me acuerdo ni cómo se llama, Jijimaru, puede ser que se llame. Jijimaru, Jiji, Jijimaru. ¿Jijimaru? Jijimaru. Que viene a ser el babuino que Tama también tiene domesticado, porque le dio uno de los kibidangos, pues también ha venido a Wano, o sea, a Onigashima, es decir, no están solamente Comachillo y Otama, también está Jijimaru, y él, con un par de cojones, se pone a frenar a Page One, y bueno, Ulti, pues Ulti está solamente mirando, pero con un par se pone a frenarles, y claro, Nami dice, son muy fuertes para ese babuino, ¿no? Y Otama dice algo que hay que tener muy en cuenta, y dice que no le subestime a ninguno de los tres, porque los tres también son samuráis, y ojo, también han venido a pelear. También así como pequeño detalle, nos muestran que Usopp, pues está reventado, pero que dentro de lo malo habla, está consciente, y que está bastante bien, es decir, está en la mierda, pero por lo menos no está ni muriéndose, ni nada preocupante, ni nada raro. Dejamos esta parte de lado, y ya vamos a... A partir de aquí, para mí, es donde empieza ya lo bueno del capítulo, lo sustancioso, y ya no va a parar hasta el final, porque Oda va a tocar muchísimos lados, que son súper interesantes todos. Y es que están Yamato, Shinobu y Momonosuke absolutamente rodeados por todo el escuadrón acorazado de Sasaki, es decir, con el propio Sasaki, con usuarios Smile, presuntamente bastante poderosos, dentro de lo que es ser un usuario Smile. Y luego clásicos, piratas, bestias, random, de esos, pues que no valen una mierda, vale, pues están todos, claro, bloqueando el paso, porque están todos, pues como acorralándoles. Entonces, Yamato está básicamente repartiendo hostias por todos los lados, pero no paran de salir enemigos, y no pueden escapar de ese círculo. De repente, un montón de misiles de todos los lados caen sobre Yamato, que está defendiendo a Momonosuke y a Shinobu. Y la kunoichi le está diciendo que es un samurái y que tiene que tomar una decisión, así que que se lleve a Momonosuke y que le deje a Shinobu aquí peleando. A lo que Yamato, grandes palabras de Yamato, dice que ni de coña, que eso no es lo que haría Kozuki Oden. Entonces vemos que Sasaki, el líder de todo ese escuadrón que está rodeando a Yamato, agarra la katana y dice que veamos si consigue salir ileso de todo el escuadrón acorazado, porque que es imposible que una vez este escuadrón te ha rodeado, es imposible salir de él. A ver si consigue salir ileso este hijo malcriado de Kaido, literalmente dice eso. Y aquí Yaoda nos da una viñeta muy interesante, es un trocito de viñeta de mierda, os la pondré por aquí un poco transparente para que el copyright no me folle, y es que vemos que Yamato, es Yamato, ¿vale? No es nadie de alrededor, es Yamato, se está convirtiendo en algo, es decir, tiene un poder de una Zoan. Y luego, bueno, pues por lo que pasa ahora más adelante, ¿vale? Ahora lo explicaremos, Yamato corta esa transformación, pero vemos que se empieza a transformar en algo con colmillos. Y es que yo lo tengo muy claro en Akamas, en los directos del YouTube morado, os lo digo muchísimo, creo que en vídeos aquí también os lo he dicho alguna vez, Yamato para mí tiene la Zoan mitológica del Biako. En resumen, el Biako es un tigre blanco de la mitología japonesa, es uno de los cuatro animales mitológicos, pues que cada uno se encarga de un punto cardinal, y no sé quién, sé qué pollas. ¿Por qué digo qué es esto? ¿Y por qué llevo mucho tiempo diciendo qué es esto? Porque su padre, Kaido, es uno de ellos, es el Seiryu, es decir, el dragón azul. El otro sería el ave fénix, pues que está marco, está ya aquí en Wano. Faltarían dos, la tortuga, que ni puta idea, el Genbu, creo que se llama, pues esa tortuga de momento la mandamos a tomar por culo, hasta nuevo aviso. Y ahora estaría el Biako, que es quien va a ser Yamato. Que además, como me comentó Nakama, si nos fijamos, los colores del Biako son pues como blanco, azul y tal. Casualmente los colores de pelo de Yamato. Y además, bueno, también que en la transformación de Yamato le estaban empezando a salir colmillos. Y al ser hija de Kaido, que es una de esas bestias mitológicas, no me sorprendería ni de coña que como llevo ya mucho tiempo diciendo, efectivamente sea el Biako. Pero bueno, eso tendremos que esperar, porque de repente aparece Franozuke, que está básicamente escapando de Hacha, de un Namber, pues que bueno, pues que en su momento empezó a perseguirle, y a día de hoy sigue persiguiéndole, y justo se encuentra pues con todos estos. Y de hecho Yamato le reconoce, le dice, hostia, este es Franky el Ciborg, recompensa de 94 millones de la tripulación de los Muigwara. Yo no sé hasta qué punto Yamato se tiene estudiado a los Muigwaras, pero parece Bartolomeo. Franky se da cuenta de que por ahí anda Momonosuke, pero antes de intentar ir a donde ellos, pues tiene que esquivar cierto ataque de Hacha, que es que básicamente el tío enorme, ¿vale? Que tampoco es que tenga muchas luces, lo va a demostrar en este capítulo, coge con su super mazo y ¡pum! Le casca al suelo, justo en todo el círculo de que estaba rodeado Yamato, y compañía le casca una hostia, pues que consigue hacer un agujero y crean como un pozo. Entonces, ya para empezar, los tres que estaban ahí dentro, es decir, Shinobu, Momonosuke y Yamato, empiezan a caer por ese pozo y Hacha pues les ha hecho un favor porque han conseguido escapar de ese círculo. Claro, Franky no conoce a Yamato, no sabe quién es, entonces les pregunta a Shinobu y Momonosuke si esa persona les está raptando a lo que el propio Yamato dice que no, que Luffy, su capitán, le ha mandado protegerles a Shinobu y a Momonosuke, así que confíen en él. Y Franky, efectivamente, así es, confía Franky desde arriba, mientras los demás van cayendo en el pozo, Franky sigue en la parte de arriba donde no se ha acabado la fiesta, porque Hacha asoma por ahí de repente, claro, el tío no se cansa de pelear, entonces Yamato dice eso precisamente, que no se cansa de pelear, y de repente, mientras está cayendo, prepara un puto ataque con el mazo, ¿cómo se llama? Flecha Sónica, ¿vale? Y lanza pues como un puto Kamehameha básicamente con el mazo, y hace ¡pum! Y le mete un viaje a Hacha que le deja sequísimo. Entonces, vale, Yamato se ha quitado del medio de un puto golpe, es que está chetadísimo, es que me como un puto Yamato. Pero a lo que vamos, estos tres se libran porque están cayendo a un pozo del bosco en el que a raíz de ello van a poder escapar, Hacha está descartado, pero algo que no se comenta en este capítulo ni vemos, pero que hay que deducir, es que Franky sigue arriba, y arriba sigue Sasaki también. Ya os he comentado en algún momento que a mí uno de los duelos que me pega muchísimo es Franky contra un tobiropo, y concretamente contra Sasaki, porque los dos son como tíos muy grandes, muy bestias, y de hecho los dos tienen pinta de que están como acorazados, ¿no? Franky es un cíborg, tiene una defensa súper dura y tal, y Sasaki, ya os he comentado alguna vez, que seguramente tenga una zoan de un dinosaurio con corazo. ¡Se viene duelo de hombres! Todo esto no nos lo dicen, pero es fácil de deducir. Franky se queda arriba, y Sasaki sigue arriba, y es el único rival fuerte de ahí, al que Franky tendría que poder enfrentar. Entonces, por ahí quedan las cosas. Por el otro lado, Yamato, Shinobu y Momonosuke caen finalmente, y Yamato le dice a Momonosuke que por favor, que tiene que sobrevivir, y tiene que aguantar esta guerra, tiene que hacer todo, porque va a ser él quien traerá el amanecer al mundo. Y ahí termina eso, y pasamos a otra cosilla, pero esto quiero comentarlo también, yo no soy partidario de que sea Momonosuke exclusivamente quien vaya a traer el amanecer del mundo, pero sí que va a ser una pieza fundamental para ello. ¿Por qué? Porque como ya os he comentado también en varias ocasiones, Luffy va a ser el que va a traer el amanecer, está claro, pero va a ser él junto a las armas ancestrales, y ya sabéis mi teoría, que llevo mucho tiempo dando por culo con ella, de que las tres armas ancestrales son tres personas, concretamente tres príncipes, que van a heredar el poder de un reino que antiguamente, seguramente, estaba aliado al clan D, y que esas tres personas tienen el poder de manejar algo muy grande. Shirahoshi es Poseidón y puede manejar a los reyes marinos, y seguramente vaya a ser la reina de la isla Yoyin, quien también posiblemente fue aliado en el siglo vacío de Joy Boy, por eso de la promesa no cumplida, el barco Noa y tal y cual. Urano para mí es Momonosuke, por eso se refiere Yamato a que va a traer el amanecer del nuevo mundo, porque Luffy va a necesitar de las tres armas para llegar a completar el amanecer, y Urano, Momonosuke, que va a heredar el reino del clan Kozuki, es decir, el reino de Wano, que seguramente también fue aliado de los D, puede manejar a Zunisha. Y por último está Bibi, pues que seguramente sea la reina de Arabasta tarde o temprano, si es que no le está haciendo ya porque cobra, posiblemente haya muerto, y va a tener el poder de comunicarse, ella va a ser la única con el poder de comunicarse con el Club Bounderman del barco Plutón. Son tres personas con un poder de manejar algo muy grande. Ese barco Plutón posiblemente sea Noa. Pero bueno, quería hacer este pequeño paréntesis para entender por qué creo que Momonosuke sí que va a traer el amanecer al nuevo mundo, pero no directamente él, sino Luffy con la ayuda de estos tres príncipes. Y ahora vamos al sótano del segundo piso, Nakamas, donde también empiezan a tocar temas muy interesantes. Vamos a Trafalgar Law, un tío que estaba desaparecido durante muchísimos capítulos, que derrota a un usuario Smile perro, ¿no? Es un perro, un lobo, yo diría que es un perro, sin más. Lo derrota fácilmente y de repente vemos que se encuentra frente a algo especialmente importante, un poneglyph. Vemos ahí una pequeña imagen como recuerdos de Trafalgar Law de corazón recordándole lo que dijo en su momento, que los D son considerados los enemigos naturales de los dioses. Todo esto lo recuerda mientras tiene enfrente el poneglyph y después de eso recuerda una conversación que tuvo con Nico Robin, posiblemente en Dressrosa, comentando, bueno, viendo a Robin, pues bastante sorprendida de que Law también tenga el apellido D en su nombre y que a pesar de que a Luffy no le interese conocer ese apellido, a ella sí que le interesa. Vemos a Trafalgar Law bastante interesado en descubrir de una vez por todas qué cojones significa esa letra D. a la conclusión a la que llegan es que básicamente tienen que conseguir los poneglyph para descubrir todo ese significado, aunque en la traducción, en la oficial todavía no lo sé, pero en esta traducción, en una filtrada, dice que para conseguir ese significado de la D tienen que encontrar los road poneglyph, cosa que como tal debería ser erróneo, porque los road poneglyph son los que llevan a Laftey, son los poneglyph convencionales, los que deberían explicar el siglo vacío y por ende el significado de la D. Aún así, no importa. Trafalgar Law está frente a un poneglyph normal, no es un road poneglyph y él mismo ahí dice pues no, pues no es un poneglyph rojo de estos y parece como que va a pasar un poco de él, pero bueno, realmente también sería interesante tener en cuenta que ahí hay un poneglyph. Y pasamos de este Supernova para ir a otro de los tres más interesantes de aquí, está Luffy, está Lo, ¿y quién es el otro? Pues Ustas Key, Ustas Captain Key, que primero no nos enseñan una imagen concreta de él, sino de cosas voladoras, ¿vale? Metales voladores, pues que están siendo atraídos, pues obviamente por Kip. Y quiero Nakamas que tengáis una cosa en cuenta, ¿vale? Un pequeño detalle que puede ser que sea sin más una tontería o puede ser que Godad, como es un hijo de puta, lo haya hecho adrede, ¿vale? Y la primera imagen que tenemos de esto es de un montón de metales siendo absorbidos, entre ellos, esta barra. Recordemos, ya sabemos de quién pelea con ese tipo de barras, ¿no? Vale, bueno, tuberías. Vale, puede ser una casualidad muy tonta, por un lado, podemos tener esa opción. Por otra, Sabo, ¿vale? Tened en cuenta la palabra Sabo. Y ahora ya sí que nos muestran a Kip, pues montándose ahí un puto armagedón entero de armas y de cosas de metal, destruyendo absolutamente a todos los que hay por al lado. Y le pregunta, de hecho, a Killer, oye, ¿así suficiente o puede ser que me haya excedido un poco? Y Killer le dice, no, no, toda precaución es necesaria, estamos enfrentándonos al pirata más poderoso de todos. A lo que Kip le dice que efectivamente, con una sonrisa de hijo de puta, esa sonrisa malvada de Kip que transmite malicia pura, dice que efectivamente que tiene razón. Esto de Ustas Kip lo dejan de lado, por cierto, los dos están en el segundo piso, Trafalgarlo en el segundo piso en el sótano y Kip está también en el segundo piso como un poco más apartado y más adelante veremos que Luffy también está todavía en el segundo piso pero ya a punto de subir al tercero, es decir, los tres comparten el mismo piso, detalle interesante. Nos dejan esto de lado y vamos a la azotea donde Oda es un hijo de puta porque no nos muestra nada especial, solamente dos imágenes sin diálogo, sin absolutamente nada, donde vemos a Kaido súper oscurecido, o sea, como todo súper tétrico, con cara de mala hostia y de repente vemos que Kinemon está recibiendo una hostia de Kaido pero una hostia seria. Después de mandar volando a Kinemon vemos que Denjiro consigue clavarle la espada a Kaido pero la siguiente viñeta solamente se ve como si estuviera salpicando sangre, no se ve de quién es ni nada pero está claro que es de Denjiro y después de eso vemos una viñeta de Kaido de espaldas con todos los vainas rojas tirados en el suelo en la absoluta mierda, o sea, las cosas arriba no están como prometía que parecía que iban a estar, cuando, que si el Zulog, que si el Kosuki o de Nitoru no sé qué, no, 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 están todos en la mierda absoluta contra Kaido. Y ahora nos lo deja ahí, bajamos al piso de abajo del todo donde están todos los Onis de hielo y demás, todo el problema un poco más principal actualmente y vemos que Big Mom se acerca, entonces todos, hay una viñeta que nos ponen a todos y todos muy preocupados porque ven que Big Mom se está acercando, pero pasa de largo de todos y dice que no se preocupen, que no tiene ningún problema ahora mismo con ellos, sino que va arriba a cumplir unos asuntos con Kaido y la cosa se queda ahí, pero yo esta viñeta la interpreto de una manera bastante lógica, creo yo, y es que Oda está preparando la viñeta del capítulo número 1000 de Wano, va a ser la viñeta de Wano y es que van a estar Kaido y Big Mom enfrente, ¿vale? O sea, como nosotros viéndoles en la viñeta a Kaido y a Big Mom, dos tíos enormes, dos putos titanes y a la vez van a conseguir llegar los tres supernovas que están en el segundo piso actualmente, Keith, Lo y Luffy y vamos a tener una viñeta en el capítulo 1000, mi opinión, de esos dos y de espaldas, o sea, dándonos la espalda de Luffy, Keith y Lo, dos versus tres, ahí monumental, o sea, va a ser una puta viñeta legendaria y a saber si a esa viñeta se animan también Marco el Fénix que se supone que está persiguiendo a Big Mom, los vainas rojas que andan por ahí igual consiguen sacar fuerzas de flaqueza y levantarse, una viñeta de los dos, Yonko, contra absolutamente todo el mundo que está ahí en Onigashima, o sea, una viñeta sin el capítulo 1000 puede ser, pero bueno, eso todavía son teorías, vamos con la parte final del capítulo que me cago en la puta, yo creo que es aquí donde más sustancia se puede sacar y es que he ido comentando todas las cosas y todas las teorías durante el capítulo para ahora, cuando acabemos el capítulo centrarnos en esto último porque me cago en la puta y es que están Jinbe, Sanji y Luffy subiendo a punto de llegar al tercer piso y de hecho es, ¿quién es? Jinbe creo que es, sí, la azotea se encuentra en el quinto piso dice Jinbe, entonces, bueno, tienen que seguir subiendo pero cuando estaba a punto de subir al tercero, vale, de repente Sanji dice oye, no escucháis eso, no sabemos si esto puede ser hacky de observación o no, puede ser que sí, pero aún así da igual, lo importante es que Sanji escucha algo y es como el grito de una mujer en plan como ña, no sé qué y mucha gente pues está pensando que si puede ser Black Maria, que si puede ser pues yo que sé Queen que está haciendo cualquier mierda rara, no, nada más, yo creo que no, por un motivo muy sencillo y es que por un lado dice literalmente Don Chan, Don Chan, no hay problema, no fufu y luego Sanji dice no puede ser, es, es y se queda así como no puede ser, es este, es esta persona y vemos que se queda como con cara de asustado pero no típico asustado de Sanji de cuando oye gritar a una mujer o lo que sea que se queda como oh, no, no, es asustado de verdad, de hecho pone literalmente una descarga eléctrica lo recorre como de mal rollo, vale, y estamos pensando, no, qué puede pasar, vale, algo que le dé mal rollo a Sanji, un grito femenino y la risa de nfufu que es concretamente la del puto Ivankov, Nakamas, no veo por dónde no encajarlo para concluir que Ivankov y suponemos que más gente pero eso lo desarrollaremos ahora, que el puto Ivankov está en Onigashima y ese Kia no es que le estén quitando el kimono a Black Maria ni no sé qué, no, 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 es que el puto Ivankov como ya ha hecho en más de una ocasión y lo hemos visto, ha sacado sus zarpas a pasear, ha enchufado a un rival o a quien sea, hormonas y lo está convirtiendo en mujer y está pegando gritos de mujer de One Piece que es lo que hemos visto que ha pasado muchas veces cuando, cuando este hombre, cuando Ivankov chuta hormonas a un tío de Imped Down y de repente se empieza a convertir en tío, en tía, perdón, y dice, ya, no sé qué, pues es eso, luego el nfufu es inconfundible, es la risa oficial de Ivankov y por qué un Kia sin más y esa risa le iba a dar mal rollo a Sanji, coño, pues porque Sanji ha estado entrenando con los Akamas dos putos años, ha sido el infierno de Sanji, no puede estar tranquilo, y por qué estará Ivankov en Onigashima, nos preguntamos, por cierto, el capítulo acaba aquí, a partir de ahora vamos a analizar esto último, ¿vale? porque es que me cago en la puta, ¿por qué Ivankov iba a estar en Onigashima? Pues bueno, la solución, yo creo que se puede enlazar a lo que os llevo mucho tiempo comentando y es que para mí Sabo llegó a Wano porque Kuma en el Reverie le mandó a volar y le mandó a volar precisamente a Wano, entonces claro, Sabo necesita que vengan refuerzos a ayudarle para salir de ahí, van los revolucionarios y Ivankov va con él, pues a ayudarle y por eso mismo está aquí, es más, los barcos de los revolucionarios el mascarón de prueba que tienen, ¿vale? se llama así, ¿no? mascarón de prueba, mascarón de popa, bueno, no lo sé, la cosa de delantera, ¿vale? donde suele estar la cosa más reconocible de la tripulación tienen dragones, entonces seguramente Tama haya ido en ese mismo barco junto a Komachiyo y a Hijimaru hacia Onigashima y claro, como tiene mascarón así de dragón, pues Tama habrá pensado que son de los enemigos, caído es un dragón, no sé qué, enemigos, vale, pero no, no, ha ido en el puto barco de los revolucionarios y ahora es cuando os comentaba lo de antes de Ustraski de cuando está como recolectando ahí cosas de metales, ese palo, esa tubería, ¿vale? pues que repito, puede ser sin más, que ahora le haya salido de la poronga dibujando una tubería entre muchos engranajes y armas y lo que sea, pero tampoco me sorprendería que es que se le hubiera desprendido a Sabo, que lo lleva ahí en la espalda y como Ustraski está absorbiendo que a Sabo se le haya desprendido porque Kid está trayendo su tubería, no sé, no sé, no sé, puede ser, no, puede ser. Ahora, no creo que estén todos los revolucionarios, no creo que esté Monkey D. Dragon, no creo que estén todos los cuatro comandantes, pues Velo, Betty, Karasu, no sé quién, no sé qué, no creo que estén todos pues porque tampoco es algo de la incumbencia como tal de los revolucionarios, sin embargo, si Sabo efectivamente ha caído en guano y no tiene absolutamente ninguna manera de volver, pues es normal que vía Dendemushi, vía lo que sea, pegue un toque a sus colegas los revolucionarios para que vayan a salvarle, ¿y quién ha venido a salvarle? Pues el querido Ivankov, seguramente no haya venido solo, sí que habrá venido con alguien más, puede ser que uno de los cuatro comandantes haya venido, pues Lindbergh, Karasu o Belobetti o quien sea, puede ser que haya venido Koala, Hak, es decir, hay muchos revolucionarios, obviamente Ivankov solo no va a venir, sin embargo, a mí me huele mucho a que Sabo e Ivankov efectivamente están aquí en guano y como ya he comentado, Tama ha venido en el barco de Sabo y compañía. Luego también, pues por comentar, hay un coloreado aquí donde vemos a todos los presos que escaparon de Impeldao en su momento con aires de guano y demás, que a ver, no quiere decir nada especial tampoco y bueno, pues que estén todos con aires de guano me parece bastante curioso, no creo que vaya a estar Bon Clay, no creo que vayan a estar todos los demás, pero bueno, siempre es curioso ver como Oda viste de guano a gente pues que hay teorías de que efectivamente vayan a venir aquí. No lo sé. Obviamente es todo bastante confuso todavía, no hay ninguna confirmación absoluta, pero entre la risa de Ivankov, el palito o este arma de Sabo que es atraído, ese grito de mujer que suele poner Oda de Kia cuando Ivankov le chuta hormonas, que para mí es eso, es algún enemigo que le ha convertido en mujer y sobre todo el mal rollo que tiene Sanji a raíz de haber escuchado eso. No sé, a mí me huele muy fuertemente a que efectivamente los revolucionarios están pisando Onigashiro. Y bueno, Nakamas, pues poquito más que comentar, la verdad que como habéis visto es un capítulo denso donde hay muchas cosas, los poderes de Yamato, ese posible enfrentamiento entre Frankie y Sasaki, Trafalgarlo tocando otra vez el tema de los Di, que cuando se toca el tema de los Di todo el mundo nos quedamos como ¡Ey! Y entre muchas cosas, sobre todo lo último, que puede ser que los revolucionarios estén guando, Nakamas, tampoco quiero aquí causar super expectativas, pero es que huele muy fuertemente a eso. Pero como siempre os digo, Nakamas, el tiempo será el que no resolverá todas estas dudas y por suerte es un tiempo que no tardará mucho en aparecer. Así que nada más, Nakamas, aquí me despido, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado la review, las cositas que os he comentado y sobre todo el capítulo. Suscribíos, si todavía no lo estáis, os lo recuerdo, que no nos escapéis, Nakamas, no nos escapéis, venid a mí, suscribíos, bonitos. Y nada más, un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!